¡Hola! ¿Qué tal? Soy Mekatun y el día de hoy descubriremos errores de la tercera entrega de un buen villano. Me refiero a 30 errores en mi villano favorito 3 que quizás no notaste. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! Debió haberlo girado hacia adelante y atrás para que la música grabada en el otro extremo se pueda reproducir correctamente. Brad sale del agua para abordar el barco. Él se quita su máscara de buceo quedando el filtro en su cuello. Segundos luego ya no está. Ya dentro del barco, el villano rompe la caja fuerte para robarse el diamante y los pedazos caen en el suelo. Seguidamente los trozos han desaparecido. Los globos de gomas de mascar que lanza Brad son lo suficientemente fuertes para levantar un barco y tumbar un edificio. Pero se rompe fácilmente cuando Gru lo atraviesa y cuando Lucy los daña con su mano. Sin embargo, los Minions golpean uno de ellos con armas y no le hacen ni cosquillas. En el mar, Gru y Lucy van en motos bastante delante de los Minions que quedaron atrás. Pero seguidamente Lucy va a disparar al agua y los Minions han aparecido de repente. Otro error en esta escena se da cuando Gru no puede llegar al buque y queda del otro lado, entre el barco y la playa. Pero cuando Lucy dispara, resulta que están ahora entre el barco y el océano, justo para que el impulso lleve a Gru a la cubierta del navío. Ya que si aún estuvieran del otro lado, caerían en la playa y eso no tiene sentido que suceda. Otro error con el disparo es que Gru cae en la cubierta, pero los Minions pasan de largo sin sentido alguno. Hasta caer en la playa, playa que en la anterior escena no se ve en el fondo y mucho menos los edificios de la ciudad que son más altos. Además, cuando se enfoca a los Minions cayendo, el barco se ha girado y ya está encima de la playa muy rápido. ¡Qué loco! En el semáforo, en el fondo, hay un carro azul y otro verde estacionados. Después de que llegue a Gru, han cambiado de color a rojo y blanco. En el minuto 11, Gru y Lucy llegan a la casa. La puerta está abierta y el hombre queda con las llaves en la mano. En la toma siguiente, desaparecieron. Ya dentro de la casa, el villano come sopa y sale un osito de goma de ella. E inmediatamente después, no está. Brad va a robar el diamante disfrazado. Él dispara dardos a los guardias que caen al suelo. Y a este le queda la cabeza de esta manera. A este otro el dardo le da en su frente sobre su boina. Segundos más tarde, la cabeza de este guardia se inclina al otro lado. Y el que estaba sentado tiene el dardo en su frente, cuando vimos que se le clavó en su boina. Además, segundos después, el villano rompe la ventana en el techo y caen vidrios al suelo. Pero la cámara vuelve abajo y los vidrios nunca cayeron. Cuando Agnes está vendiendo sus juguetes, hay una casita y un platillo volador en la mesa. Estos dos objetos cambian de posición en varias oportunidades durante la escena. También, cuando el señor viene de nuevo a la casa de crew, su sombrero queda por aquí. Minutos luego está en el césped. En el minuto 25, la familia va a conocer a Drew y entran por la puerta principal. Más tarde, el gemelo las vuelve a abrir para mostrarle los autos que tiene. Y todos se asombran. Pero esto no debería suceder. Al entrar por esa puerta al inicio, debieron haber visto los carros allí. Así que no deberían sorprenderse tiempo después. En la escena del error anterior, todos entran a la mansión. Y desde arriba se ven unas sillas sobre una alfombra roja por aquí. Más tarde se enfoca desde un lado y las sillas no están. Lo mismo ocurre con la mesa que está aquí, pero más tarde desaparece. Mientras Drew le va a enseñar la guarida de su padre a su gemelo, este minion de aquí tiene unos lentes rosas en su cabeza. Más tarde, cuando se ve en el auto, los tiene puestos y han cambiado de color. Ahí mismo, en la guarida, Drew habla con su hermano. Y hay una armadura con unas espadas arriba de ella. Pero después de dos tomas, las espadas están más alejadas. Ya en el auto, Drew tiene puesto el cinturón de seguridad. Pero de igual manera, el villano cae del auto. En el pueblo, Lucy se lamenta por el niño que quedó con el queso. Hay un hombre aquí atrás más bajo que la mujer. Tomas luego, el hombre es más alto. Y su barba y bigote son más abundantes y oscuros que en la toma anterior. Agnes y Edith entran a la taberna. Y el cantinero coloca un vaso en esta parte. Después entra Lucy, y hay un rastrillo por aquí. Rápidamente se enfoca a las niñas, y el barril ya no está. Y cuando salen del lugar, la herramienta desapareció. Además, este hombre tiene un solo ojo. Pero cuando se burlan de él, abre el otro. Para luego volverlo a cerrar. ¿Por qué hace eso? Si llegaste hasta aquí, es porque el video te está gustando. Regálalo un me gusta y suscríbete si no lo has hecho. Continuemos. Mientras los Minions corren tras la pizza, por aquí hay una bicicleta. Que después se reemplaza por una planta. Pero la toma cambia de nuevo, y la bicicleta aparece. Igual que la planta. Aparte, hay otros cuadros en la pared que no estaban allí. Y para más colmo, los pequeños lanzan maletas por los aires. Que luego desaparecen del suelo. En la cena, hay un plato en la mesa que está bastante lejos de Drew. Que en realidad es Gru. Al cambio de perspectiva, se ha acercado de repente. En el minuto 45, Agnes termina de orar y se acuesta. Su cobija queda hasta arriba. Pero Gru entra y la niña lo saluda. Y la sabana ahora está más abajo. En la cárcel, uno de los Minions está ejercitándose. Y fíjense en esta sombra. Porque al alejarse la toma, aparece la de uno de los reos. Sombra que no se veía anteriormente. Cuando Gru le va a explicar el plan a su hermano para entrar a la guarida de Baltasar. En la pizarra, el dibujo ya está hecho. Pero la toma se acerca y apenas está empezando a hacerlo. Más tarde, uno de los dibujos se clava en el segundo pico mortal. Pero en los siguientes cuadros, ahora está en el tercero. Más tarde, vuelve a quedar en el segundo pico. Gru y Drew van a la guarida de Brad en pleno día. Pero ellos quedan dentro hasta que anochece. Si ellos quisieran esperar quitarle el diamante mientras dormía. Fácilmente pudieron esperar la noche y luego entrar a robarlo. Allí mismo en el dormitorio de Baltasar. Drew se sienta en la cama. Y parece que debajo de las sábanas están las piernas del villano. Pero la perspectiva cambia y las piernas están recogidas. Además, el bulto que estaba por aquí ya no está. En las escenas finales, el barat gigante usa su láser para romper una parte de la ciudad. Sin embargo, hay una toma desde atrás donde se ve la fisura que ha hecho el robot. El error es que para romper esa zona, el robot tuvo que pasar el rayo por los globos. Y por lo tanto, romperlos. Sin embargo, ellos siguen allí como si nada. Cuando los gemelos caen de la nave, Gru queda inconsciente en la calle. Y Drew cae sobre el robot gigante para más tarde dañarlo. Luego, Gru se levanta buscando a su hermano bajo los escombros. La incongruencia aquí es que él estaba inconsciente cuando Drew entró al robot. Por lo tanto, no sabría que estaba dentro. Y mucho menos bajo los escombros. Cuando el robot gigante se está destruyendo, en el fondo se ve la letra L de la palabra Hollywood. Apoyado en la O. Dos tomas después, está recta en su posición original. En la batalla final, Brad tiene su Keitar de esta forma, porque es diestro. Sin embargo, más tarde, Gru toma el sintetizador. Y ahora se volvió al lado contrario, es decir, al lado zurdo. ¡Qué errorzazo! Quizás podríamos pensar que por los dos lados tiene teclas, pero no es así, ya que Gru lo lanza al suelo, y se ve su parte trasera lisa. Y bueno, mi gente, estos fueron los tan esperados errores en mi villano favorito 3. Espero y les haya encantado. Y no olvides suscribirte si te gusta el contenido. Los saludos son para las personas que comentaron el video anterior. Estas fueron ¡Nos vemos!